De acuerdo con la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Washington, en este país ha existido un compromiso con la libertad religiosa desde antes de su fundación en 1971 y, a través de los años, siendo un país principalmente islámico, ha abierto los brazos a recibir a personas de diferentes religiones que hoy en día continúan coexistiendo en la nación, tales como cristianos, judíos, budistas, hinduistas, Sikhs, Baha'ís. En el año 2015, el gobierno promulgó una ley contra la discriminación religiosa y racial con la que se criminaliza cualquier acto que incite al odio religioso ya sea de manera oral o escrita a través de libros, panfletos o internet. Sin embargo, de acuerdo al informe de 2022 del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Código Penal y la Ley de Delitos Electrónicos, se mantienen las prohibiciones de blasfemia y el proselitismo por parte de los no musulmanes. Por ejemplo, se prohíbe a las iglesias mostrar cruces u otros símbolos religiosos en el exterior de sus instalaciones. A pesar de ello, de acuerdo a este mismo organismo, representantes de las religiones no musulmanas expresaron que hay un alto grado de tolerancia social para las creencias y tradiciones religiosas de las minorías. Asimismo, han trabajado por mantener la armonía interreligiosa en la nación, con acciones como la firma del Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed el Tayeb, así como la construcción del complejo conocido como la Casa de la Familia Abrámica, un espacio que alberga una iglesia, una sinagoga y una mezquita, destinado al entendimiento mutuo entre personas de diferentes religiones. La tolerancia y respeto a la libertad religiosa es un trabajo de todos. Sigamos defendiendo este derecho humano. Gracias por ver el video.